Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de nuestra serie dedicada a la certificación CCNP aprenderemos las posibilidades que nos ofrece el proceso de verificación para controlar el funcionamiento del enrutamiento basado en políticas y los diferentes comandos disponibles en los dispositivos TISCO para recabar información sobre la labor que desempeñan los elementos participantes. Empezamos con un breve repaso sobre el proceso de verificación, es un procedimiento incluido en la metodología de resolución de problemas, permite detectar errores de funcionamiento en un proceso o servicio, ofrece datos que pueden ser utilizados para optimizar el funcionamiento, se basa en la aplicación de diferentes comandos para recabar información, los datos obtenidos pueden compararse con la línea base de red y existen varias posibilidades para su aplicación como la verificación que permite obtener datos sobre la configuración y funcionamiento del dispositivo y la depuración que permite revisar en tiempo real los procesos que realiza éste. Como ya hemos comentado antes, la verificación proporciona datos sobre el funcionamiento del dispositivo, entre estos datos se encuentran los relacionados con el proceso del enrutamiento basado en políticas, estos datos aportan información sobre este proceso y también sobre sus componentes, esta información puede ayudarnos a detectar diferentes tipos de error, también permite obtener estadísticas sobre el funcionamiento para optimizarlo y los dispositivos TISCO ofrecen varios comandos para obtener información como showrootmap, showippolicy, showrun y algunos más. Otra opción bastante importante es la depuración. La depuración ofrece datos sobre cada proceso que ejecuta el dispositivo, los datos son mostrados en tiempo real durante la ejecución, la información puede filtrarse para revisar procesos específicos, los datos obtenidos pueden ayudarnos a detectar errores y TISCO ofrece varias opciones para recabar información sobre el proceso de enrutamiento basado en políticas como debugippolicy y otros comandos asociados que también pueden encajar en ese procedimiento. Continuamos con las posibilidades que nos ofrece el comando showippolicy, muestra información sobre los elementos asociados al proceso de enrutamiento basado en políticas, proporciona datos sobre interface participantes y también sobre la activación local, como datos proporcionados tenemos las interfaces asociadas al proceso de enrutamiento basado en políticas, la aplicación local de enrutamiento basado en políticas, el mapa de rutas utilizado para cada interface asociada al proceso de enrutamiento basado en políticas y el mapa de rutas aplicado al proceso local de enrutamiento basado en políticas. Otro comando de verificación interesante es showRootMap que muestra información y estadísticas sobre mapas de ruta configurados, puede ser indicado el nombre del mapa para filtrar la información, como datos proporcionados tenemos el nombre del mapa, número de la sentencia, operación de la sentencia, cláusulas match de la sentencia, también las cláusulas SET y estadísticas sobre mensajes concordantes y procesados. Como comandos de depuración tenemos debag IPpolicy que muestra información en tiempo real sobre el proceso de enrutamiento basado en políticas, los datos se limitan al dispositivo sobre el que se aplica el comando y tenemos que recordar que los comandos de depuración pueden sobrecargar el sistema, así que hay que utilizarlos con cuidado. Como datos proporcionados tenemos dirección de origen, dirección de destino, longitud del mensaje, operación realizada por el enrutamiento basado en políticas, mapa de rutas aplicado e interface participantes. Completamos la sección teórica repasando los comandos que hemos ido estudiando en las anteriores diapositivas, como show IPpolicy en el modo privilegiado, que muestra información sobre el funcionamiento y los elementos asociados al proceso de enrutamiento basado en políticas, el comando show root map, nombre del mapa, que muestra información y estadísticas sobre los mapas de ruta configurados, el comando debug IPpolicy que muestra información en tiempo real sobre el proceso de enrutamiento basado en políticas, también tenemos show run que muestra información sobre la configuración aplicada en el dispositivo y también el comando trade route, dirección de destino y como parámetros opcionales source y dirección de origen, que nos permite comprobar la ruta del tráfico hacia el destino especificado. Saludos a todos de nuevo, en este laboratorio aprenderemos a revisar las tareas efectuadas por el enrutamiento basado en políticas y los mapas de ruta en los dispositivos Cisco. De esta forma conseguiremos información sobre el proceso de control de rutas para optimizar su funcionamiento y reparar los errores que pudieran surgir. Así que vamos a empezar generando una topología sencilla, nos vamos a ir al módulo de routers, vamos a añadir tres del modelo que tengamos disponible. Ya sabéis que si aplicamos una versión actualizada del IOS, puede que cambien algunos comandos, como por ejemplo, los de las SLA, aunque en esta ocasión no vamos a utilizar ninguno de ellos. Arrastramos y soltamos con el botón izquierdo del ratón en el entorno de trabajo. Y una vez los tengamos disponibles, vamos a empezar asignando interface, si no las tuvieran ya preconfiguradas, así que pulsamos dos veces en cada uno. En R1 una fase CERNET, en R2 vamos a colocar tres, en R3 añadimos una también y terminamos en R4 también con una, pulsamos en OK, herramienta de enlace, pulsamos en R1 fase CERNET 0.0 a R2 fase CERNET 0.0, de R2 1.0 a R3 0.0 y la 2.0 a la 0.0 de R4 pulsamos Escape. Para salir de esa herramienta de enlace, seleccionamos y pulsamos. El botón de Play para arrancar la emulación vamos a dejar que se vayan inicializando esos dispositivos. Y en cuanto los tengamos disponibles, empezaremos con la configuración, direccionamiento, enrutamiento estático. En esta ocasión, y luego los mapas de ruta y el enrutamiento basado en políticas, utilizando esas propiedades. Así que pulsamos dos veces en R1 para obtener EEPROM, comando enable para acceder al modo privilegiado, configure terminal. Para acceder al modo de configuración de terminal, interface fase CERNET 0.0, asignamos direccionamiento, IP address 10.001 para este extremo, Máscara de subred terminada en 2.52, a continuación, comando no subdown para habilitar la interfaz, muy importante. Ahí tenemos la confirmación, regresamos con el comando exit y configuramos enrutamiento estático, IPROOT a la 11.000 con la máscara de subred terminada en 2.52. Y como dirección de siguiente salto, la 10.002, enter para confirmar, cerramos aquí, pasamos a R2, comando enable, configure terminal, interface fase CERNET 0.0, IP address, la 10.002 para este otro extremo, Máscara de subred terminada en 2.52, ejecutamos no subdown, aquí tenemos alguna interfaz más, así que pasamos a la interface fase CERNET 1.0, Repetimos el comando cambiando S10 por un 11 y el 2 por un 1, IP address 11.001, misma máscara de subred, repetimos también el no subdown, y ya podemos completar con la interface fase CERNET 2.0, IP address 12.001, misma máscara de subred, comando no subdown también, aquí no necesitamos enrutamiento estático, luego configuraremos los mapas de ruta y el enrutamiento basado en políticas, a través de ellos, así que pasamos a R3, pulsamos dos veces, comando enable, configure terminal, interface fase CERNET 0.0, IP address 11.002 para este otro extremo, máscara de subred terminada en 2.52, comando no subdown, confirmamos, regresamos con EXIF, enrutamiento estático, IP route a la 10.000, con máscara de subred terminada en 2.52, a través de la 11.001, enter para confirmar, pasamos, a R4 para completar, el direccionamiento y el enrutamiento, enable, configure terminal, interface fase CERNET 0.0, IP address 12.002, máscara de subred terminada en 2.52, comando no subdown, y aquí también vamos a indicar ese enrutamiento estático, con IP route a la 10.000, máscara de subred, y dirección de siguiente salto, la 12.001, ahí está, y ya podemos empezar a configurar las listas de acceso, los mapas de ruta, y también esos comandos que nos van a permitir dirigir el tráfico, concretamente en R2, pulsamos dos veces, regresamos al modo de configuración de terminal con el comando EXIT, a continuación, haces, guion list, identificador, el 1, operación permitir, y el tráfico que vamos a procesar va a ser el de la red 10.000, con la wheelcar, terminada en 3, ya sabéis que la wheelcar es la inversa de la máscara de su red, a continuación, generamos el mapa de rutas, root-map, vamos a llamarlo por ejemplo mapa, y el número de sentencia que va a ser la 10, indicamos el criterio de búsqueda con match IP address, en este caso la red que hemos indicado con la lista de acceso, así que colocamos ese identificador 1, que se refiere al identificador de la lista de acceso, y al final, obviamente, a esa red, esa 10.000, con esa máscara de su red 255.255.255.255.252, así que pulsamos ENTER para confirmar, a continuación, indicamos el proceso que vamos a realizar sobre el tráfico que concuerde con ese criterio, con el comando set IP next-hop 12.002, como veis, estamos modificando la dirección de siguiente salto, pulsamos ENTER para confirmar, regresamos con EXIT, configuramos enrutamiento estático, así que por defecto, si no funciona ese enrutamiento basado en políticas, la ruta debería de ser por la parte superior, con el comando que vamos a introducir ahora, IPROOT 11.000, máscara de su red terminada en 2.52, y dirección de siguiente salto, la 11.002, como veis, va por esa parte superior, pulsamos ENTER, y obviamente, cuando esté funcionando ese mapa de rutas y ese enrutamiento basado en políticas, lo que va a ocurrir es que el criterio determinado, esta red de aquí, si se encuentra en el tráfico, se va a modificar esa dirección de siguiente salto y pasará a ser la 12.002, así que el tráfico irá por la parte inferior, pasamos a configurar en la interfaz, interfaz, interface, fase ethernet, 0, barra 0, asociamos, el mapa de rutas que acabamos de generar, y también activamos ese enrutamiento basado en políticas, con el comando IPPOLICY, ROOT-MAP, y a continuación, el nombre del mapa, que hemos llamado MAPA, también vamos a activar de forma general en el dispositivo, ese enrutamiento basado en políticas, así que regresamos al modo de configuración de terminal, con el comando EXIT, introducimos el comando IPLOCAL, POLICY, ROOT-MAP, y el nombre del mapa, de esa forma, también modificaremos el tráfico generado en el propio dispositivo, y ya podemos comprobar cómo funciona todo esto con los comandos que nos ofrecen los dispositivos TISCO, para verificar el funcionamiento, por ejemplo, del enrutamiento basado en políticas, también de los mapas de ruta, y también para realizar ese proceso de depuración, que nos va a mostrar información en tiempo real de cualquier modificación que se produzca, en relación, por ejemplo, a ese enrutamiento basado en políticas, a las políticas aplicadas, lo vamos a hacer, en primer lugar, desde este dispositivo de aquí, pero antes de nada, vamos a efectuar un TRACEROOT, desde R1, así que cerramos, pulsamos dos veces, en R1, y vamos a ejecutar un TRACEROOT, antes de nada vamos a regresar al modo privilegiado con el comando EN, para poder efectuar ese TRACEROOT sin colocar el DO delante, TRACEROOT a la dirección 11.002, y en este caso no vamos a utilizar SOURCE, porque por defecto la dirección de origen va a ser la 10.001, que es la interfaz física que está configurada en el dispositivo, la única que está funcionando, así que pulsamos ENTER para ejecutar, como veis, el primer salto todavía no se ha determinado, a veces tarda un poco más, ahí tenemos ya esa 10.002, que nos muestra que el primer salto se ha efectuado a esa dirección de siguiente salto, y la siguiente, fijaros, debería de ser la 12.002, aunque hayamos configurado el enrutamiento por defecto hacia la parte superior, ese enrutamiento estático, efectivamente, ahí tenemos esa 12.002, fijaros que el enrutamiento basado en políticas está funcionando perfectamente, si lo desactivamos en la interfaz, por ejemplo, iría por esa parte superior, por la 11.002, luego lo comprobaremos, por ahora vamos a pasar a R2 para revisar el funcionamiento, para ejecutar esos comandos que estábamos comentando, así que regresamos al modo privilegiado con el comando EN, y desde aquí vamos a empezar con SOIP Polisci, que nos muestra las políticas definidas en el dispositivo, y también qué mapa tienen asociado, como veis en este caso de forma local, en el dispositivo con el mapa denominado mapa, y también en la fase CERNET 0 barra 0, con el mismo mapa de rutas, con ese mapa, también tenemos el comando show root-map, y el nombre del mapa, podemos dejarlo tal como está, para que nos muestre la información sobre todos los mapas de ruta configurados, pulsamos ENTER, y aquí tenemos el resultado, el nombre del mapa, la operación, el número de sentencia, también las cláusulas MATCH, y las cláusulas SET, en este caso con ese IP address, para la lista de acceso número 1, y como cláusula SET, la modificación de la dirección de siguiente salto, a la 12.002, también las concordancias que han ocurrido, en este caso 20 paquetes, y como os decía, podemos colocar también el nombre del mapa, para que nos muestre información, solamente de un mapa específico, en este caso, como solamente tenemos uno, nos muestra la misma información, y ya para terminar, tenemos el comando, DEBUG IP POLICY, que nos va a mostrar información, en tiempo real, sobre el proceso, que realizan las políticas, pulsamos ENTER para confirmar, y lo que vamos a hacer, es mostrar ambos dispositivos, ejecutando un TRACERROOT, desde R1, para que veáis, como aparece la información, en R2, así que activamos también, R1, aquí están ambos, y volvemos a ejecutar, ese TRACERROOT, a la 11.002, pulsamos ENTER, y fijaros, como va apareciendo, toda esa información, dirección de origen, dirección de destino, longitud, la operación, que se está realizando, en este caso, concordancia, con la política, el mapa de ruta, que se está aplicando, también hay diferentes operaciones, como, política de enrutamiento, en este caso, ya que estamos modificando, esa dirección, de siguiente salto, y sigue, a medida, que se va efectuando, ese TRACERROOT, y a medida también, que van sucediendo, todos esos procesos, asociados, al enrutamiento, basado en políticas, a los mapas de ruta, y como no, a las listas de acceso, que están determinando, el tráfico, que deseamos, verificar, y modificar, en este caso, esa dirección de red, 10.000, y con toda esta información, volvemos a repetir, podemos, por ejemplo, comprobar, el funcionamiento, de todo el proceso, también podemos revisar, si ocurrieran, algunos errores, optimizar, su funcionamiento, si encontramos, algún detalle, que podemos ajustar, y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos, y hasta la próxima. Gracias.